La navego en la sierra, hoy está la temporada Sé que me rifo la vida, regando la marihuana Pero se siente bonito, cuando recibes la lana Sembrando maíz y frijol, nunca junté ni un centavo Por sol a sol me miraban, agarrado del alado Me di cuenta que ser pobre, era trabajar honrado Varias veces me han topado, los guachos por el camino Pero me miran por dos, y dicen pobre viejillo No se imaginan que yo, para fingir tengo estilo Esa gente de la sierra, no entiende ni entenderán Los guachos casi los matan, y ellos vuelven a sembrar No dejan ir temporada, cada año levanta el mar Muchos plantillos de mota, tengo por toda la sierra Unos comigan por nudos, pero los grandes me quedan Y cuando miro las colas, dólares se me revelan El verde me da esperanza, como lo dice Pablino Los dólares y la mota, son verdes de cierto amigo La tierra es una fortuna, pero si siembran los vinos Esta es una canción inédita que atraemos grabada en un disco Por ahí, claro que sí, mi morena se llama Se la vamos a dedicar para mi compa Alfonso Valenzuela Por ahí, de Hermosillo, Sonora, por ahí Seguro que sí, compadre Gracias por ver el video Gracias por ver el video